Y es que aquí hablamos del derecho a la educación que está amparado en la Constitución Política de la República, sin embargo, muchos estudiantes todavía están enfrentándose a esta situación, la falta de maestros. Continúa el Calvario entonces por la falta de maestros en distintos centros educativos del país y esta mañana no fue la excepción porque padres de familia y alumnos del Instituto de Educación Básica El Chato, que está ubicado, por cierto, en Llano Largo, zona 18, pues tomaron medidas de acción ante esta situación que están sufriendo. Bloquearon por completo la red vial en ambos carriles, mientras los conductores obviamente afectados por esta situación, pero ellos hicieron este movimiento porque también están siendo vulnerados en sus derechos. Este, el de la educación, manifiestan y bueno, bloquean esta calle, esta ruta muy transitada y generó por varios minutos molestia en pilotos de transporte pesado principalmente, también de pilotos del transporte urbano, extraurbano y liviano, ya que esto provocó largas filas de vehículos, tanto de ingreso como también de salida a la ciudad capital. Pero ellos dijeron, vamos a continuar con estos movimientos, si no se nos atienden nuestras peticiones, queremos maestros. Y por su parte, la representante de la Junta Directiva de los Padres de Familia de este Instituto, El Chato, manifestó la necesidad y la larga espera que han tenido que sufrir en la contratación de maestros. Mi nombre es Blanca Catalán, venimos representando al Instituto de Ineb El Chato y realmente la problemática que tenemos es de que desde el 2015 tenemos una resolución favorable por causa de demanda de alumnos, que tenemos un maestro más y desde entonces no nos lo han enviado. Lamentablemente hemos llegado a todas las instituciones y como usted comprenderá, la única manera de que nos hacemos escuchar es cerrando rutas. Nos vimos en la obligación y este llamado es paz directo para el ministro de Educación, ¿verdad? La demanda educativa de acá del instituto son 210 alumnos que solamente los están atendiendo 5 maestros. De hacer caso omiso a este llamado vamos a cerrar el día lunes de la semana entrante, el día lunes de la semana entrante, el Puente Belicia lo estaríamos tomando a primera hora. Por otro lado, pedimos disculpas públicas, ¿verdad? A la sociedad porque sabemos que también nos afectamos a ellos, pero que nos comprendan porque estamos luchando por lo que dice la Constitución de la República que es el derecho a la educación de nuestros hijos. Faltan dos maestros, dos maestros porque la sustitución del profesor que los subieron de cargo, entonces nos tenían que mandar. Ya pasaron cuatro meses del año 2017 y nada de nada. Entonces nos vimos en la obligación de hacer esto. Esta es la postura de los padres de familia, pero ¿qué dicen los alumnos? Porque son los perjudicados directamente de esta falta de maestros. Veamos entonces la postura oficial de todo el alumnado representado por la presidenta de la Asociación de Estudiantes del INEF. Bueno, yo como presidenta del Instituto El Chato, me entristece mucho la situación de nuestro instituto porque estamos padeciendo de maestros y lo que queremos nosotros es que el Ministerio de Educación nos dé maestros para que tengamos una buena educación porque lo que yo tengo entendido en el artículo 73 y 74 de la Constitución Política, está uno de mis derechos que es la educación y el Ministerio de Educación está violando ese derecho. Les vamos a dar un plazo de cinco días y para responderse una respuesta positiva, de lo contrario taparemos el puente Belice.